Un juez de California impone una multa de 7,3 millones de dólares, 6,7 millones de euros, a la empresa de taxis por internet Uber por no proporcionar las suficientes informaciones sobre su servicio. La California Public Utilities Commission, el regulador que concede las licencias en este estado de Estados Unidos, acusó a la compañía de haber escondido detalles sobre accidentes y del sistema utilizado para el acceso de los discapacitados físicos a los vehículos. Los responsables de Uber avanzaron que presentarían un recurso contra la sentencia. Si no lo hacen en un periodo de 30 días, California cancelará su licencia.